¿Cuál es la línea de productos que utilizan? Son productos muy exclusivos, pero su resultado es completamente garantizado. Por supuesto, contamos con médicos asociados y siempre está la opción de la cirugía, pero tú no la necesitas. El tratamiento se hace en tres meses y la inversión es de 30 mil dólares. ¿30 mil dólares? Sí. ¡Guau! Pues deben ser materiales muy especiales. ¿De qué son? Bueno, por razones de competencia, es algo que no podemos revelar, pero es un producto único, novedoso y por supuesto garantizado. ¿Y sabes cuál es la prueba de eso? ¿Yo? ¿Sabes cuántos años tengo? 35. ¿37? El tratamiento retarda el envejecimiento de las células hasta 10 años. Yo tengo 46 años recién cumplidos. Eh, gracias. Para que me disculpes el golpe que te di, déjame llevarte a la lavandería o a donde tú quieras, ¿eh? No, no hace falta, bro. I'm okay, dude. Que yo te llevo. Solo dime dónde. Voy para el laundry. Sí. Vamos a la lavandería. Oye, como que al cachillo hace falta, no sé, distraerse. Y como le gustan tanto las pistolas, ¿por qué no vamos a jugar tiro al blanco? ¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo anda la cosa por aquí? Sí. Ya es si en media hora está aquí la máquina de la soga, mami. Ay, perfecto, Corina. Oye, ¿y te acuerdas de mi hermano que te platiqué? Ay, mi vida, me tienes la cabecita sometida con el asunto. Me lo anuncia, pero nada que aparece, ¿eh? ¿Cuándo llega de viaje? Pues, pues, ya llegué. Y aquí estoy por lo que se le ofrezca. Corina, él es mi hermano Joaquín, el chef del que tanto te platiqué. Y, carnalito, pues, ella es Corina, mi patrona. Ah, muy bien. Y espero que también pronto sea mía. Mi patrona. Sí. ¿Cuántos años tienes? 27. Pues, de la misma la puedo decir por lo menos durante 10 años o un poco más, dependiendo de cómo tú puedas reaccionar al tratamiento. Bueno, es un poco caro para mí, entonces tengo que pensarlo y, pues, les aviso en unas horas. Claro que sí. Permíteme un segundo. ¿Cómo te han tratado mis niñas? Hola. Hey, guys. Guys. This is not the way to the room. ¿Qué digo? Este no es el camino a la lavandería, imagínate. Por supuesto que sí es. Tú lo escogiste, imbécil. El día que nos amenazaste con la pistola de tu jefe. Y por eso, te vamos a dar un poco de tu propia medicina. Para que veas que no le tenemos miedo a la pistola de tu papá. Résale, chocoloco. Y me llamando el chapulín colorado, ¿eh? Va pensando, ¿quién le hablar de comer a tus gatitos? Si eres tan cumplidito como ella, bienvenido sea. Gracias a ella, la gente que come los tacos aquí dicen que vaya, no pueden, no pueden imaginarse que la dueña es cubana. Mira para eso. Muchas gracias. Le aseguro que no se va a arrepentir. Bueno, eso espero. Ahora me voy. Tengo una clase de problema con el rincón, vaya más ranquillero ese que ni les cuento, ¿eh? Esto no es fácil, caballero. Cuando regrese, me entregan todos los pesitos de la venta de tu. Me voy a ser más grande, caballero. Joaco, un día vamos a tener una troca como esta, ya verás. Pero para eso necesitamos harta lana. Y si sigues papaloteándole las pestañas a la colina, se nos va a embarrar todo el plan, ¿eh? Aguas. Ay, ni hay caso, Jessy. Ha de ser la sequía de la cárcel. Imagínate un año y medio sin ver viejas. Oye, pues hasta la ruca se me entojó. Pero tú no te preocupes, que yo no me juego el cheque de la semana, ¿eh? Tú sabes. Pero no más te vale, ¿eh? ¿No quieres saber cómo termina tu masaje especial? Discúlpame, pero no quiero meterle en problemas. Yo le dije que tenía 21, pero en realidad soy menor de edad. ¿Te atreverías a denunciarme? ¿O es que no te agrada? ¿Te parezco muy mayor para ti? No, no, ¿cómo cree? Solo que no es mi tipo. Discúlpame que sea tan sincero. Ya sé lo que te pasa. Estás enamorado. Es eso, ¿verdad? A ver, cuéntame. ¿Cómo se llama? Oye, a ver, dime algo. ¿Tú que estudias este tipo de cosas? ¿No te parece que en estos lugares utilizan algún tipo de sustancia prohibida? Digo, se me hace muy raro que un tratamiento sea tan caro, de 30 mil dólares. ¿What? Oye, están utilizando tratamiento con células madres. ¿Cómo? A ver, explícame eso. A ver, Miranda. ¿Te ofrecieron un tratamiento con células madres? Bueno, no me dijeron eso. Me dijeron que tenían una fórmula secreta, pero... Tenían unos tubos de ensayo que estaban congelados. Secreto a mis calzones. Sí, tú ofrecieron un tratamiento con células madres, Miranda. Qué bueno que ya saliste de ahí. Tú sabes que ese tipo de tratamientos es ilegal. Ilegal es, pero sí yo he escuchado que hay bancos para almacenarlas. Bueno, sí, existen bancos para guardar el cordón umbilical para gente que quiera pagar eso. Pero el gobierno de Bush les prohibió dar otro uso. Mira, Miranda, tú sabes que el tráfico de las células madres es igual de ilegal que el tráfico de órganos, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Ey, quítaselo. Gózalo. Quítaselo. Costillita, ¿eh? Mándala a volar. Adiós, Blanca Palomita. Listo. ¿Qué ves? ¿Eh? ¡Celina! ¡Desnúdate! 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 ¿Me quieren dejar aquí mi ropa? Gracias por ver el video.